Me ha encantado realmente la entrevista que hemos tenido con Carlos Ruiz Perrocal para tener una mejor idea de lo que realmente es la astrología. Ahora yo voy a darles, voy a dar un poquito sobre lo que yo conozco de la relación de los aromas, esa conexión de los aromas con los signos astrológicos, porque fíjense, la idea siempre en todo lo que son las terapias, en este caso la aromaterapia que vendría a ser una terapia complementaria, pues siempre va a ser la búsqueda del equilibrio. Entonces la pregunta sería, ¿acaso nosotros podemos usar los aromas para armonizar y potenciar las energías de cada signo? Pues fíjense que sí. Para empezar, nosotros en este caso, en este estudio que les voy a presentar rápidamente, nosotros nos vamos a basar en la cultura griega, la cultura griega donde tienen los cuatro elementos, agua, tierra, fuego y aire. De hecho, cada signo o cada elemento tiene una relación con los signos. Entonces vamos a empezar enseñándoles un poquito, en este caso, los signos de fuego. Por ejemplo, los signos de fuego que trabajan con tres signos, Aries, Leo y Sagitario. ¿Qué significa nosotros que tengamos esa parte de fuego en cada uno de nosotros? Realmente el fuego significa la venencia, la pasión, la voluntad, esa fuerza interna de querer comenzar a sacar adelante las cosas. Entonces, cuando una persona tiene mucho fuego, ¿cómo se le apaga? Con agua. Entonces ahí es cuando nosotros comenzamos a identificar a las personas por sus elementos, fuego, aire, agua y aire, pero a la vez también si este elemento lo tiene en exceso o lo tiene en déficit. Entonces una persona que tiene demasiado fuego, su contraria vendría a ser el agua. Entonces, si tú tienes mucho fuego, ¿cómo apagas el fuego? Con agua. Y si tienes más bien poco fuego, ¿cómo lo activas? Poniéndole más fuego. Entonces, por ejemplo, si una persona está apagada, no tiene muchas ganas de sacar las cosas adelante, entonces es porque está con déficit de fuego. Entonces ahí habría que darles unos aromas estimulantes o energéticos, como el jengibre. El jengibre es el kyo, el limón o el incienso. Y por el otro lado, por ejemplo, si tengo demasiado fuego, y aparte que también cuando una persona tiene demasiado fuego, también está demasiado furiosa, ¿no? O sea, cualquier cosa se prende y hasta rompe los platos. Entonces ese exceso de fuego, sí, sí, eso es una broma, pero una vez un cliente se apareció y me decía esto, es que mi novio tiene mucho, es muy, se prende rápidamente, le digo, es que es muy fuego, ¿ok? Entonces cuando tiene mucho fuego, está en exceso, entonces hay que darle aromas suaves, aromas calmantes. Y ahí está la lavanda, el sándalo o la rosa. Y por el otro lado, como les estaba comentando, el fuego, que es una persona apasionada, vehemente, por el otro lado, al frente, está el agua. Y las personas del agua son aquellas que se adaptan, ¿no? Por ejemplo, tú las pones, tú pones el agua en un envase y tú lo mueves en el envase y se adapta, ¿no? Entonces, ¿a qué quiero decir con qué se adapta? Por ejemplo, si se va de viaje, se adapta, no se hace problemas, se hace calor, se hace frío. O sea, realmente no se hace problemas, siempre está tranquila, tiene apoyo emocional, se conecta mucho con la intuición, estos son personas sensibles, se acomodan al ambiente. Entonces, como son los que están al frente del fuego, sería al revés, ¿no? Si tienen exceso de agua, o sea, demasiado pasivas, demasiado que se acomodan, ¿no? Entonces, hay que darles aromas que los estimulen, que sean aromas energéticos, como el jengibre, el limón y el incienso. Pero el otro lado, si están en déficit, o sea, que más bien están demasiados, entonces nosotros deberíamos darle aromas suaves, aromas calmantes, como la lavanda, el sándalo, la rosa. Y del otro lado también pasa lo mismo con el aire y con la tierra. La tierra son aquellas personas que son súper prácticas, que tienen esa tendencia a materializar las ideas, convertir en realidad lo que se piensa, son prósperas, empleos, tienen el piso. Pero cuando, esto es como que se están en equilibrio. Pero cuando están en exceso, son personas demasiado rígidas, demasiado, que las cosas tienen que hacerse así, y no, o también demasiado interesadas por lo material, ¿no? Que están con exceso de tierra. Y una persona de déficit de tierra serían aquellas que, por ejemplo, nunca tienen una pareja estable, no tienen un trabajo estable, siempre están como picaflor de aquí para acá, o sea, no tienen la tierra estable. Entonces, ahí es, por ejemplo, si estás con exceso de tierra, tendrías que escoger aromas que sean frescos, estimulantes, y ahí está, por ejemplo, la menta, el eucalipto, la bergamota. Y si por el otro lado estás con déficit de tierra, entonces, los aromas terrosos o aquellos aromas reconfortantes, como el vetiver, el cedro o el patchouli. La tierra tiene que ver mucho con la conexión, con nuestra estabilidad. Entonces, por ejemplo, si nosotros de pronto tenemos un shock, una pérdida, que una pérdida yo me refiero no solamente a una pérdida familiar, sino también a romper una relación, ya sea con el novio, con una amiga, de pronto ya te quedas sin empleo. O sea, son shocks emocionales que de pronto como que te tiran al piso, te cortan la raíz del árbol, entonces como que sientes que todo te tambalea. Por eso es que son buenos los árboles, el cedro, el roble, aquellos árboles que tienen una ancha base para que puedas volver a retomar esa relación con la tierra. Y luego, finalmente, tenemos, por supuesto, el signo de aire, que vendría a ser el filósofo, el escritor, el que está en el aire, ¿no? Tiene mucha creatividad, el poeta, el que está siempre soñando, que es un poco hasta más que romántico, ¿no? Entonces, a veces tú le dices, oye, baja de tu nube, ven a tierra. Por eso que se dice aire y tierra están uno al frente del otro, así como el fuego con el agua. Entonces, oye, baja de tu nube, pisa tierra. Por eso, porque son los signos de aire. Entonces, si estás con exceso de aire, igual hay que nosotros bajarlo a tierra con estos aromas terrosos, reconfortantes, como es el vetiver, el cedro y el patchouli. Y si estás con déficit, pues, aromas frescos, como el estímulo, como aromas estimulantes, también como la menta, el eucalipto y la bergamota. Ahora, ¿cómo lo puedes usar, todos esos aceites esenciales? Pues, hay diferentes maneras. Puedes, tal vez, usar un perfume, utilizarlo en tus masajes, en tus baños, un difusor. Realmente, hay diferentes maneras de uso de la aromaterapia o de los aceites esenciales. Hoy día, simplemente, quería darte un poco más de conocimiento de cómo utilizar esa conexión con los aceites esenciales entre los aceites, con los signos zodiacales. Porque, de hecho, pues, cada signo astrológico tiene sus propias características y energías. Solamente hay que encontrar cuáles son los aromas que son más afines a cada signo, que se pueden utilizar para aprovechar al máximo esa influencia positiva en ti. Por mi lado, nos estamos viendo hasta el próximo programa. Mañana está viniendo, por supuesto, Miriam Berrocal, directora del Centro Holístico Taita Inti. ¡Nos estamos viendo! ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!